Pues yo lo que les quiero comentar es que tenemos en la mesa a Juan Beiza, es mixólogo y viene visitándonos desde Hacienda Egnacán. Bienvenido Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias, un gusto, gracias por tenerme aquí. Vengo representando a la Hacienda Egnacán, soy mixólogo, me llamo Juan Beiza y vamos a tener una cata el 31 y el 1 de septiembre con el sommelier Adán Bravo, es el sommelier de Portugal, vamos a tener 17 países representando una variedad de vinos, toda la región de donde vienen, todo el concepto de lo que se trata, una cata de vinos respecto a cortes de carne en el tiempo adecuado y vino blanco también va a haber por ahí, va a haber una experiencia muy bonita y pues espero que se den la oportunidad de ir a ver la hacienda. Padrísimo. Oye, cuéntenos, estos proyectos, ¿es la primera vez que realizan una cata en Hacienda Egnacán? No, no es la primera vez, con esta vez ya sería como la tercera. Órale, órale. Tuvimos la fortuna de estar con el embajador de Portugal. Correcto. Y pues estuvo fenomenal, fue otra experiencia muy, muy bonita. Y aparte toda la, o sea, en la hacienda tenemos nuestra huerta y de ahí, yo como mixólogo y todo el chef, pues de ahí tomamos frutas y verduras y todo para elaborar. Tuve oportunidad de estar en esa cena que prepararon maravillosamente para el embajador de Portugal. Ajá. Y con toda seguridad puedo decir que ha sido una de las escenas que más he disfrutado, que ha sido preparada con tanto cariño. Incluso el propio embajador, al terminar de disfrutar estos platillos tan increíbles, tan deliciosos, pidió conocer a quienes habían sido los creadores de esta escena. Y bueno, Adán Bravo es un personajeazo en el tema de eso. Milier es una biblioteca andando en el tema de vinos. Pero eso, ¿no? El hecho de poder conocer a estos personajes que incluso Judith, quien está al frente también de Hacienda, me decía, es que no sabes con qué preocupación está. Es que este no ha salido muy bien, por ejemplo, ¿no? El cilantro, no, mejor esta cosecha, ¿no? Tenemos que elegir esto. De verdad, un cuidado excepcional en el cultivo y en la cosecha de sus productos. Así es, pues somos muy cuidadosos en ese tema. Nos enfocamos mucho a que salga todo el servicio súper bien. Y pues la hacienda está ahorita apta para cualquier evento, una boda, un bautizo, cualquier cosa que se necesite, pues tenemos ahí la hacienda Ecnacán. Y aparte, pues tiene esta parte de la iglesia gótica que es lo que atrae todo el concepto, ¿no? Todo aquel que pasa por ahí ve la iglesia y enseguida abordan la hacienda. Sí, porque es una arquitectura que no es muy común en Yucatán. Entonces, definitivamente esas pocas que hay, como la de Ecnópolis, como la de Ecnacán, sobresalen mucho. Oye, Juan, como mixólogo, ¿cómo ha sido para ti poder trabajar con productos directos desde la huerta? Pues es una experiencia y es algo que yo como mixólogo, pues mi trabajo es hacer bebidas con frutas y verduras. Ahorita estoy trabajando con una bebida, voy a hacer una infusión de tamarindo con mole negro. ¡Qué maravilla! Y un dash de limón eureka con miel de agave. Entonces, pues mi trabajo es ese. Hago varias infusiones, hago sal de tortilla, hago sal de jamaica, sal de chapulín. Y pues todo ese es mi trabajo. Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita y creo que es otra parte de mi carrera y de mi trabajo. ¿Te permite explotar tu creatividad? Sí, claro, por supuesto, sí. Ya que mi trabajo es hacer infusiones con frutas y verduras. Hago una infusión de mandarina con chile serrano que está increíble. Y pues tengo la dicha también de ser el embajador de Don Aquileo, el mezcal que vamos a estar trabajando ahí en la hacienda. Y pues con ese mezcal hago todo el trabajo. Qué delicioso y qué bien combina, ¿verdad? El mezcal con este tipo de chilitos, aciditos. Tiene una infusión de naranja. Tiene una infusión de naranja. Entonces, toda mi coctelería pues le va muy bien con ese dashecito de naranja, el cítrico. Y pues es un mezcal joven, espadín, maravilloso. Oye, ¿qué tal? Tú te pones súper feliz de estar probando todas tus combinaciones y terminas medio mareando. Sí, amo mi trabajo. Ya no se peca el fue, ¿no? Amo mi trabajo, me encanta lo que me dedico y pues estoy muy agradecido con esto. Hay que agradecer sobre todo eso. Mira, tenemos que este evento para el 17, perdón, Paseo por el Mundo en 17 vinos. En 17 vinos. Carta Internacional y Maridaje. Tenemos que ser recomendable para público en general, restauranteros, wedding planners, catering, live, Pudamuero. Por supuesto mayores de edad. Sí, claro. Bueno, no para toda la familia, ¿verdad? Bueno, a menos que los menores lleven a su papá de regreso. Eso sí, Ándale. Son 14… van a haber 14 nada más lugares, solo 14 lugares y pues hasta ahí vamos a llegar. Tenga la dicha de ahí. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, pues te podría decir que esto de los 17 países y todo el vino es una locura, o sea, es algo que no te podría terminar de explicar. Correcto. Es que es un recorrido, ¿no? Por todos estos países, estas regiones y de pronto traértelo a la mesa. Es que, mira, no es más que nada Adán Bravo. Te lo hace de una manera, o sea, la narrativa y el viaje que de verdad tú sientes que estás ahí y te lo va acompañando con las bebidas, las vas probando y te dices, no, yo quiero visitar estos lugares. O sea, te hace toda una historia en la mente y te lo lleva a la mesa. Son gente con superpoderes los homiliers. Y aparte la forma en cómo te explica las cosas, o sea, yo tengo 14 años en este medio y este sommelier la verdad es que sí me dejó. Es increíble. Y aparte te lo va dando con contexto histórico y anécdotas y ya sabes, la leyenda de aquí y de allá. No, bueno, te lo enriquece de una manera increíble. Hasta te dice qué día de la semana. Y te vas a ver a tal y vas a experimentar tal. Ay, sí, es cierto. O sea, de verdad que sabe realmente de lo que está hablando. Tienen tres acompañantes con el sommelier, una de ellas es la sommelier Diana Hernández. Erick Hernández. El otro chico, Erick Hernández y Carla Martínez. Así es. Vienen ellos dirigidos por Adán y va a ser una locura todo esto. Va a ser una locura y los invitamos a que puedan, pues, checar si aún hay disponibilidad, porque bien comenta Juan B. Isaacé, son únicamente 14 lugares. Son 14 lugares. Vale muchísimo la pena, sobre todo también para que puedan solicitar esta experiencia a otros lugares, ¿no?, donde puedan, pues, compartir esta narrativa de los 17 vinos. Justo lo vamos a tener ahora en Hacienda Egnacán, para ello los hemos invitado. Y por supuesto también para que conozcan los espacios y puedan asignarlos o tomarlos en cuenta para algún evento social. Así es, así es. La hacienda está abierta para cualquier evento que necesiten, que se les ofrezca. Y pues yo voy a estar ahí como mixólogo ofreciéndoles una variedad de bebidas. Recordatorio, Egnacán, ¿por dónde llega uno? Egnacán por Acanqué. Facilísimo. Ahí, ahí es muy fácil, llega. Salida Cancún, se desvía uno a Acanqué. Egnacán derecha y todo derecho está. Vas a ver la iglesia gótica, ahí es. No hay pierde, no hay pierde. Y que no se sigan perdiendo, que se vayan directo también a Homún. Claro. Porque se hagan su recorrido allá, es la refrescada de los cenotes. Sí, cómo no. Sábado 31 de agosto a las 5 de la tarde y el domingo 1 de septiembre a las 10 de la mañana tenemos este evento. Pues invitados están, pura fiesta. Pura fiesta, ¿a dónde pueden reservar, a dónde pueden apartar? Bueno, tengo aquí el número de… 99 99 47 25 89. Así es. Otra vez, por si no lo anotaron. Ahí lo tienen. Al 99 93 70 6 7 9 4, pueden ustedes también comentar, saludar y por supuesto también recomendar sitios y lugares por visitar y conocer. E incluso pedir información acerca de lo que ha venido en el programa. Oye, ¿cómo era este lugar? ¿Cómo se llamaba? Voy a aprovechar para hacer el comercial de revista Yucatán. Para que sigan las redes a través de la página web, a través de Facebook, de Instagram y pues puedan conocer todos estos eventos que tenemos a nuestros invitados. También los puedan, puedan ver allá su rostro en los videos, los puedan conocer. ¿Quién está preparando mi cóctel esta tarde? Y bueno, pues también nos puedan ustedes opinar y recomendar más lugares. Esta es la finalidad de este espacio para que puedan hacer lo propio y también un sitio donde ustedes encuentren qué hacer el fin de semana. Sí, donde tengan ahí cubierto su agenda para el plan, porque verdaderamente que Yucatán tiene de todo, así que nunca falta el plan y para todos los presupuestos. Para todos los presupuestos y gustos. Muy bien, Juan, ¿con qué nos despedimos? Pues nos despedimos… Oye, sugiérenos un coctelito para este fin de semana que podamos preparar en casa. Que puedan preparar en casa, así rapidísimo, está ahorita la tuna, ahorita es temporada de tuna, pueden comprar unas dos, tres tunas, la pelan, es una tuna completa, la maceran, le ponen un poquito de mezcal, un dash de limoncito y un poco de azúcar, la disuelven, si tienen un shaker la shakeran y si no, en su vaso lo mueven bien y listo, lo pueden escarchar con tajín o si tienen sal de gusano, bienvenido. Muy bien, ahí tenemos ahí nuestra breve receta. Ay, muchas gracias, con esta receta deliciosa nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, agradecemos tu visita. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Regresamos, Revista Yucatán Radio.